Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra santa Eucaristía correspondiente al sábado de la vigésima novena semana del tiempo ordinario, desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540M, Teletre Boca Chica, Promesa RMC. Oremos por los difuntos, Víctor Novoa, Ramón Brea, Petronila Severino, Enma Carderón, Juan Isidro Jiménez, Celina García, Nenita. En atención especial por los televidentes y donantes de Televida por Liberación. Por los ministerios de todo el mundo, por el cumpleaños de Juan Miguel, con fe, que nos encontramos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Reverendo Derson Andrés Paulino, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Con alegría, Señor, tanto vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz, el amor de Jesús el Señor estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta Eucaristía, presentemos nuestras vidas al Señor, pidiendo a Él el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lea la carta de San Pablo a los Efesios. Esta lectura de Efesios nos habla de la gracia a que se refiere a la bondad, el favor y la misericordia que Dios nos muestra, a pesar de nuestros pecados. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura. Subió a lo alto, llevando cautivos, y dio dones a los hombres. Él subió. Supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, y llevados al retortero, por todo viento de doctrina. En la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él. Que es la cabeza, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren. Actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. Al salmo contestaremos, vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Este evangelio nos revela la parábola de la higuera. Evangelio según San Lucas, que no dio fruto, lo cual nos pone de frente a nuestra propia vida. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre virtió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Le digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré tielcol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a compartir cuatro ideas en base a estas lecturas y al día de hoy. La primera idea, dice Pablo, que el Señor ha constituido a unos pastores, sacerdotes, apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Maestros. Bueno, todo eso. Es un carisma. Y Pablo dice en esa lectura que es para que coman mucho. No. ¿Para qué? Para. La edificación de la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Es para la edificación de la iglesia. Entonces, los carismas son para edificar la iglesia. De tal forma que no es para edificarme a mí mismo, sino ni para gloriarme a mí mismo. Si no, es para edificar la iglesia, para construir el reino de Dios. La primera idea es esa. Los puestos, ¿sí? Los puestos son para edificar la iglesia y anunciar el reino de Dios. ¿Cómo es la primera idea? Para edificar la iglesia y anunciar el reino de Dios. Los puestos, los cargos, las responsabilidades en la iglesia, ¿sí? Es para edificar la iglesia porque puede haber dos cosas. Uno, o construye o destruye. Y le voy a poner un ejemplo al final de cómo alguien que destruyeron y alguien que construyó. Entonces, la primera idea. ¿Cómo es? Los carismas, los puestos, las responsabilidades para edificar la iglesia y anunciar el reino de Dios. Sí. Segunda idea. Dice, vayamos con la cara amarrada a la casa del Señor. No. Vamos alegres. No era, vamos amargados a la casa del Señor. No. No era, vamos disgustados a la casa del Señor. No. No, no era eso. Era, vamos alegres a la casa del Señor. Entonces, eso que no se nos olvide. Porque a veces de uno, vamos preocupados a la casa del Señor. Vamos disgustados a la casa del Señor. Vamos bravos a la casa del Señor. Vamos enfogonados a la casa del Señor. Vamos entristecidos, vamos depresivos, vamos todas esas cosas. Entonces, no. Lo que hemos escuchado es... La primera idea, ¿cuál era? Los puestos en la iglesia es para edificarla y para anunciar el reino. Segundo, vamos... Tercera idea. Tienes una oportunidad aquí y ahora. Dice de una higuera que entonces no dio fruto. Dice, vamos a darle una nueva oportunidad. La tercera idea es... Tienes una nueva oportunidad aquí y ahora. Tengo... Póngase la mano aquí. Tengo una nueva oportunidad aquí y ahora. Primera idea. Los puestos en la iglesia es para edificarla y para anunciar el reino de Dios. Segundo, vamos... Alegres a la casa del Señor. Que no se nos olvide. Qué alegría cuando me dijeron, ¿sí? Tus umbrales, Jerusalén. Están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Todas esas cosas tan bonitas. Que no se nos olvide. ¿Sí? Que no diga, hermana, usted va a amargar la casa del Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Va incómoda. Nomás si viene en un carro público así que venga usted a revirar así. Entonces usted... Pero de que se apegue ahí, ponga la cara de alegría. Bueno. La tercera idea es... Tengo una nueva oportunidad aquí y ahora. La cuarta idea es la mujer, una mujer y un hombre. San Evaristo, que fue un papa del siglo I, y que... Dice un poco el papa mudo. No es porque no hablaba, sino porque no dejó nada escrito. Pero sí organizó la iglesia y ordenó sacerdotes y obispos que fueron, fue distribuyendo, organizándola en el sentido de lo que hoy conocemos como parroquias. Encargándole una porción para que se encargaran los presbíteros, los ancianos, de esa comarca, de ese lugar, de esa parroquia, decimos hoy. Entonces, San Evaristo y también una mujer que en el 26 de octubre del año 1862 moría en un colchón prestado, quedó en la ruina. ¿Por qué quedó en la ruina? Esta mujer, ella era una laica muy comprometida. Y una de las cosas tenía, su familia tenía dinero. Y entonces, una de las cosas que hizo ella fue, entre los obreros, que cada uno diera un chele, una cosita así, para ese fondo mandarlo a Roma para que el papa lo distribuyera para la expansión de la fe. Nosotros el domingo pasado celebramos el Día Mundial de las Misiones. Eso viene de ahí. Ella fundó la Asociación para la Propagación de la Fe. Después el papa la aprobó para toda la iglesia. Entonces, ella primero creó eso. Y usted sabe que después que ella dirigía eso, agarran y le quitan eso y la pusieron ahí nomás para que llevara los chelitos de dos o tres. Porque donde quiera que hay cuarto, la gente de una vez quiere estar dirigiendo. Entonces, eso fue lo primero. Y ella también para la expansión de ese proyecto, ella creó el Rosario Viviente. ¿Conocen el Rosario Viviente? Sí, que es, ella escogía 15 personas para rezar el Rosario y cuando eso era, no era el Tercio, sino el Rosario, todos los 150 casas. Entonces, pues, ella, esa se la encargó y con ese movimiento ella fue expandiendo. Eso que hoy conocemos como eso de las misiones para la expansión de la misión. Con todo este proyecto de la iglesia. Entonces, otra cosa que ella creó fue el Banco del Cielo. Una cosa bien bonita. Agarró y entonces el Papa y por allá hay muchas cosas, un tono de dinero y la gente aportaba y todo. Y eso era un banco que iba viento en popa. Y vinieron dos o tres tígeres, colaboradores de ella, y se robaron todos los cuartos. La mujer tuvo que vender todo lo que tenía, quedó en la ruina. Y entonces, así vivió sus últimos años y murió. En esa, en una ocasión ella iba subiendo a la iglesia en León y todo el mundo, ladrona, sinvergüenza, sí, aprovechadora y todas esas cosas. Así y entonces la multitud coreaba, ladrona, ladrona. Así como cuando Cristo crucifícalo, la multitud crucifícalo. Ladrona, 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 ¿sí? Una mujer que había dado todo por el bien de los demás. Por culpa de que el diablo se le metió a esos colaboradores. Entonces, tenemos que, uno de los signos más claros de que la gente está convertida es su relación con el dinero, ¿sí? Sea quien sea, la relación con el dinero es fundamental. Si usted ve que yo me inclino mucho por ahí, diga, rece mucho por mí porque estoy descarrilando. Entonces, de eso se trata. Yo voy a rezar por la que también tenga la misma situación, ya lo sabe. Entonces, esta mujer, una laica. Así es que estos dos personajes de hoy, una laica y un papa, es decir, el llamado de la iglesia, de Cristo, para nosotros vivir en sus mandamientos es para todos. Desde laicos hasta el papa. Todos estamos incluidos. Nadie está excluido. Y qué hermoso que esta mujer, su obra, no murió con ella. Porque hoy sabemos que muchos miles de hombres y mujeres han escuchado la voz de Cristo por esta obra mundial de las misiones. Y por todo el dicasterio que tiene la iglesia para esto. Si es que muchos misioneros han podido ser movidos, llevados, traídos, y muchas obras se han hecho por esto que esta mujer vivió e impulsó. Ella fue amiga del padre Juan María Vianney, porque estuvieron algunos vínculos. Seis meses antes de él morir, ella lo visitó. Ese fue el último encuentro. Cuatro ideas, ¿cuál eran? La primera, los puestos en la iglesia es para edificarla y anunciar el reino de Dios. Segundo, vamos alegres a la casa del Señor. Tercero, yo tengo una oportunidad aquí y ahora. Y cuarto, la vida de Paulina María y de San Evaristo nos llaman a la misión a responderle al Señor. Amén. Amén. Yo espero que hayan aprendido, porque si no, vamos a presentar al Señor nuestras oraciones por la iglesia, por nuestras necesidades. Para que la llamada de Cristo a la conversión resuene en la vida de cada cristiano y purificándonos con su gracia, construyamos una iglesia renovada, santa y pura, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes viven esclavizados por el vicio o el pecado, o carecen de libertad física o psicológica, descubran en Cristo al Libertador que los invita a vivir una vida nueva y les da su espíritu, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la ternura y la bondad de Dios den paz a los agonizantes y esperanza a los desterrados, excluidos o abandonados de la sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según su espíritu, nos adhiramos a la voluntad del Padre, nos purifiquemos con su gracia y vivamos en comunión entre nosotros y con todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre Santo, todos nuestros ruegos y necesidades. Tú que vives, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma. Es mi cuerpo y mi lector. El esfuerzo de mi caminar Es lo que te doy Mi vida es Señor Es mi amor también Es mi dolor Es la ilusión Mi sueño Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Oremos con seno Señor estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con Con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en nosotros creados a tu imagen Tú nos llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación Y nos das tu espíritu para que seamos santífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza Santo Santo es el Señor Señor, Dios del universo Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria O sea en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cálice y dio gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con tu siervo el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Osoria, nuestro obispo auxiliar y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Dale, Señor, el descanso eterno. Y vive para ellos, nuestro eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los que vivieron en tu amor a través de la historia, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. La paz va a hacer todo. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me ha perdido. Que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos, Señor, haz que sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilen los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al reverendo Derso Andrés Paulino por estar con nosotros, a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Nos preparamos, y al Ministerio de Música también, y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios todo amor y misericordia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Música